Ollentes amables de Radio María, muy buenos días, estamos a esta hora como todos los martes con la doctora Diana Rojas y hablando de una gran santa, Hildegarda de Vingen, a quien se le ha definido como la magistra de virtudes, la gran maestra de virtudes. Una mujer que viviera entre el año 1098 y 1179, casi casi contemporánea de Francisco de Asís y de otros grandes santos. Y digo casi porque no coincidieron, pero sí fue contemporánea, por ejemplo, del gran Bernardo de Claraval. Esta mujer extraordinaria y fuera de lo común, que es el dictino de Ruppersberg, donde de los 12, 13 años, y sin embargo debió enfrentar a Anastasio con dos antipapas y con el emperador de Alemania, que era en ese momento la expresión del poder de la iglesia, Federico Barbarroja. Pero el afán fundamental de ella era la formación intelectual y espiritual de sus monjas. Y allí vive una vida auténticamente contemplativa, porque contempla, porque el Señor rechazó en sus cartas. Y como si fuera poco, sus grandes composiciones, Musicum y la Sinfonía Armonía Celestium Revelacionum, que es, se dice, la primera ópera que ha habido en el mundo, algo increíble. Por otro lado, su libro es Subtitulatum Diversarum Naturarum Creaturarum, que es quizá lo que más nos falle sin minerales, conocida también como física, que se encuentra ya en códices posteriores a los de las obras que les hemos mostrado. Entonces, fue una escritora prolífica. Desde sus comienzos estaba vinculada al fenómeno de las visiones, ¿no? Quiere decir que ella describía y escribía lo que ella recibía, ¿no?, de Dios, dentro de una experiencia mística que era de carácter sobrenatural, y que, por gracia divina, le sucedía desde su infancia. Solo viene a los 42 años a revelar estos contenidos, y hablaba de una Vox de Chelo. Así ella sentía, ¿no?, describía esta experiencia mística, y con esto termino. Pero las visiones que contemplé nunca las percibí, ni durante el sueño, ni en el reposo, ni en el delirio, ni con los ojos de mi cuerpo, ni con los oídos del hombre exterior, ni en lugares apartados, sino que las he recibido despierta, absorta con la mente pura, con los ojos y oídos del hombre interior, en espacios abiertos, según quiso la voluntad de Dios. Bueno, ya seguiremos hablando de otras joyas que van apareciendo en la vida de Ildegarda de Vingen. Doctora, qué pena que me tomé ocho minutos para esta descripción, pero realmente valía la pena. Doctora, buenos días. Muy buenos días, padre, a usted y a todos los oyentes de Radio María. Pues, no, muy contenta, porque cada día nos vamos enamorando más de Santa Ildegarda, de su obra, de lo que Dios ha hecho a través de ella, y todos vamos como percibiendo de una manera muy personal, pues, como todos estos regalos de Dios. Ciertamente. Entonces, sigamos describiendo esto de los vicios y de las virtudes, que, entre otras cosas, ella enseñaba, ¿no?, enseñaba y cómo veía estas virtudes. Las virtudes sabemos que son partes de los coros que se llaman de la creación, ¿no? O sea, estaban las potestades, estaban los principados. Bueno, no, no, ella hace parte, los tronos, a ver, la escala es esta. Serafines, querubines y tronos, principados, potestades y dominaciones. Y luego vienen las virtudes, los arcángeles y los ángeles. Sí, aquí, por ejemplo, en esta imagen que yo tengo detrás, ahí se ve un poquito, este es uno de los íconos de Santa Ildegarda, que es sobre los coros angélicos. Es una obra de ellas, si ustedes ven más detalladitamente, ahí cada coro, cada, digamos, cada círculo corresponde a una imagen de los ángeles junticos, todos ellos como alados. Uy, qué interesante eso. Pareciera como un mandala padre, pero cuando uno realmente se acerca, realmente se da cuenta de que son los coros angélicos. En el centro está Dios, que es la parte central que uno ve allí como blanquita o amarillita, ahí está Dios, y luego siguen todos los coros. El último sería el ángel, nuestro ángel de la guarda, que sería como, a ver si yo puedo lograr, este de acá, el ángel de la guarda, los arcángeles, el segundo, pues de afuera hacia adentro. Sí. Y luego siguen, el tercero serían las virtudes, como dice usted. Y de ahí hasta que llegamos a los serafines y los querubines, que están más en la presencia del Señor. Entonces, ese es uno de los imágenes de los coros, de los nueve coros angélicos de Santa Ildegarda, que tienen que ver con esto de lo que nosotros hablamos cada martes, de la importancia de las virtudes como ángeles en nuestro auxilio ante la tentación del vicio espiritual. Padre, hoy hay un tema muy especial que yo quiero que tratemos precisamente con el tema, en consonancia con lo que está pasando en el país también con el tema del aborto y todas las cosas acerca de este tema, y que todos los políticos a veces dicen es que hay que educar sexualmente a nuestros niños y entonces hay que darles anticonceptivos, condos, ellos han planteado hacer moralmente pues para contrarrestar los embarazos no deseados como dicen ellos, pero yo quiero que escuchemos a Dios cómo a través de Santa Ildegarda y este tema sobre la lujuria y la castidad, Él nos va a decir qué es lo que Él ha querido desde el principio, cómo es realmente la voluntad de Dios para el hombre con respecto al tema de su sexualidad, y pues esto nos va a tocar bastante a todos porque es bastante profundo el tema, entonces creo que nos va a llevar más de un programa hablando de esto, y no nos vamos a referir solamente al libro de los méritos de la vida, que es el que nosotros estamos tocando cuando hablamos de vicios y virtudes, sino que también vamos a profundizar los libros en los que se refiere al mismo tema, por ejemplo el de las, el de las, de curas y remedios, ahí habla mucho sobre este tema también, en el de exibias tiene una parte sobre este tema, entonces vamos a como a cruzar toda esa información para que el Señor nos diga, o nuestro, nuestro Creador nos diga exactamente cómo es que ha querido hacer todo este tema de la sexualidad humana, y además lo que la iglesia pues también en su dogma pues tiene, ¿no? Entonces padre, pues arranquemos, ahí yo creo que están viendo un poquito la imagen, ya aquí tenemos la imagen, dice, la séptima imagen tenía casi aspecto femenino, estaba extendida sobre el costado derecho y doblando las piernas, las levantó así, así, como quien estaba descansando en su cama, su pelo era como llamas de fuego, los ojos blancos como la tiza y llevaba en los pies sandalias blancas, tan lisas y resbaladizas que no podía caminar ni estar de pie con ellas, emitía aliento y baba venenosa por la boca, con la mama derecha amamantaba una especie de cachorro de perro y por la izquierda una especie de víbora, con las manos arrancaba las flores y hierbas de los árboles y los prados y las olía con su nariz, no llevaba prendas pero estaba entera hirviendo y al abrazarse desecó como el heno, todo lo que estaba a su lado, y dijo, vamos a ver las palabras de la lujuria, ¿qué dice la lujuria? Yo envolveré en suciedad la imagen de Dios, esto para Dios es muy desagradable y así arruinaré todo, ya que soy gloriosa y estoy también en la altura, me llevo todo lo que está permitido porque así es mi naturaleza, ¿y qué debería abstenerme? ¿por qué debería negarme las cualidades de una vida alegre y un espíritu brillante? ¿soy culpable acaso si solo llevo a cabo una pequeña parte de lo que me apetece? Si en cambio no cumplo lo que exige mi carne, estaré rabiosa, engañadora, fraudulenta, retorcida y envuelta en la inquietud, el cielo tiene su propia justicia y la tierra despacha sus asuntos, si la naturaleza de la carne le fuera desagradable a Dios, habría hecho de modo que la carne no pudiera realizarlo. Y esas son las palabras de la lujuria, ¿cómo le parece padre? Pareciera como que nosotros escucháramos hablar a muchas personas. Sí, a ver, esto tiene que ser sobrenatural porque como una muchachita que entró a los 12 años, que vive en un convento, siempre haga una descripción de la psicología humana, es la pregunta que hoy se plantean muchas mujeres, bueno hoy es el Día de la Mujer, entre otras un saludo cordial a la doctora Diana, pero bueno, aunque esta fiesta también tuvo parece un origen comunista, pero bueno, de todas maneras aprovechemos para saludar a la mujer, pero, y no sé, y hoy estamos hablando de la mujer en ese sentido, porque muchas mujeres y muchos varones también dicen, pero cómo, si Dios nos creó de cuerpo y alma y entonces el cuerpo, ¿por qué lo hemos de negar? Incluso escuché de algún obispo alemán en estos días que decía que cada uno haga con su sexualidad lo que quiera, ¿no? Entonces, aquí Hildegarda es muy honesta, ¿no? Describe lo que el ser humano siente, que es, bueno, Dios me creó cuerpo, alma, espíritu, si me dio un cuerpo, entonces ¿por qué tengo que ver el cuerpo como un objeto de pecado o para refrenarlo en sus instintos y todo esto? Y entonces esa pregunta, ¿yo por qué digo que es honesta? Porque se la plantea Hildegarda, ¿no? Se la plantea fríamente, con una psicología y con una oportunidad increíble, una mujer de la época medieval, realmente eso es asombroso, ¿no? Sí, miren cómo, esas son las palabras del vicio espiritual, ahora, ¿cómo se comporta la persona que es sugerida por el vicio espiritual? ¿Sí? Que es lo que hemos estado leyendo y estudiando en las otras oportunidades. Dice, la séptima imagen representa la lujuria que viene aquí después de la desesperación, puesto que los hombres desesperan de tener misericordia de Dios, de modo que ya no esperan en él ningún bien, se agarran a la lujuria en la que satisfacen todos los placeres realizando cualquier acto que la suciedad de su carne exija. O sea, que la persona que tiene, por ejemplo, como ya estoy condenado, pues ya me lanzo, ¿qué va? O sea, ya no hay nada que hacer, me lanzo a vivir de, ya estoy condenado, ¿cierto? O sea, la desesperación le dice, usted ya está condenado, ¿no? Entonces usted haga lo que se le prohíbe, pues digamos puede lanzarse a hacerlo, no hay problema, ya estoy condenado. La lujuria tiene casi aspecto femenino, es decir, que lo mismo que la mujer ha nacido para dar a luz de los hijos, la lujuria es deseo y estímulo del pecado. Y aquí es muy importante una cosa y quiero que lo juntemos, pues aprovechando este tema, con las cosas que dice Sirias, ¿no? Porque dice, la lujuria tiene aspecto femenino, es decir, que lo mismo que la mujer ha nacido para dar a luz de los hijos, ¿sí? Entonces, en Sirias habla precisamente del tema del embarazo, de la creación, ¿no? Dice, el demonio ignoraba que este árbol era prohibido hasta que lo averiguó con maliciosas preguntas y con la respuesta de ellos. Por eso sopló en otra región clara sobre una nube blanca que desgajada de una hermosa forma humana contenía muchas, muchísimas estrellas. Entonces ella explica qué es esto que ella está viendo, o sea, la visión que ella tiene. Porque fue en el jardín de las delicias donde el demonio invadió por la seducción de la serpiente el alma inocente de Eva, que formada del inocente Adán, albergaba en sus entrañas la muchedumbre del género humano, llena de luz por designio del Señor para hacerla caer. Entonces, hay una cosa muy linda, padre, aquí, y es que Santa Ildegarda explica cómo Eva tenía en su vientre todas las estrellas, toda la muchedumbre entera, ¿cierto? O sea, toda la muchedumbre del género humano. Y si nosotros vemos los ovarios de la mujer, tenemos millones de óvulos, millones de óvulos en cada ovario, ¿sí? Pero lo que después descubre uno cuando va introduciéndose en el tema este de la procreación, entonces es cómo Dios desde el principio no era que había creado a Adán y a Eva para que tuvieran una relación y de ahí nacieran los hijos. En realidad ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que Eva, que tenía todos sus óvulos, digamos, dentro de ese ovario, pues cada óvulo iba a poder ser fecundado como fue fecundado nuestro Señor a través del Espíritu Santo en la Santísima Virgen y nacer de ahí los hijos. No tenía que unirse el hombre con la mujer. Digo esto porque en el libro ya de las causas y curas, dice exactamente esto, dice Dios creó al hombre de modo que todos los animales estuvieran sometidos a él, pero el hombre transgredió el precepto de Dios. Su cuerpo y su mente también cambiaron. La pureza de la sangre pasa a ser otra, de modo que en vez de la pureza lanza una espuma que es su semen. Si el hombre hubiese permanecido en el paraíso, persistiría en estado inmutable y perfecto, pero cuando desobedeció todo cambió de forma distinta y amarga. Y entonces explica qué es el esperma. Dice, la sangre del hombre que hierve en el ardor y calor de la líbido arroja de sí una espuma que llamamos semen. Lo mismo que la olla puesta al fuego hace espuma a causa del hervor del agua por el fuego. Algunas personas sufren enfermedades por la flema que abunda en ellos. Si el hombre hubiese permanecido en el paraíso, no tendría en su cuerpo flemas, de las que vienen muchos males, sino que su carne estaría íntegra y no tendría libor. Pero como accedió al mal y abandonó el bien, se hizo similar a la tierra que lo mismo da hierbas buenas y provechosas, como malas y perjudiciales, y que tiene humedades y jugos buenos y malos. Por el gusto del mal, la sangre de los hijos de Adán se transformó en el semen venenoso con el que engendran los hijos de los hombres. Por eso su carne es ulcerosa y está agujereada. Estas úlceras y agujeros crean cierta tempestad y humo húmedo en las personas de la que nace y se coagula la flema que trae diversas enfermedades al cuerpo de los hombres. Estas enfermedades provienen del primer mal que cometió el hombre, pues si Adán hubiese permanecido en el paraíso, tendría una excelente salud en la mejor mansión posible, del mismo modo que un bálsamo fortísimo produce un olor muy agradable. Por el contrario, ahora el hombre tiene dentro de sí veneno, flemas y diversas enfermedades. Entonces, eso parece como una, como una, como trabalenguas, pero digamos que lo que queremos decir, o lo que yo, a donde yo quiero llegar es, al principio de la creación no era el propósito, no era que Adán y Eva se juntaran para tener los hijos, ¿no? Fue el propósito es ver cómo lo hizo la segunda Eva, que es nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y cómo a través de ella se hizo lo que debería ser, o sea, que el Espíritu Santo fecunde ese óvulo y de ahí nazca ese hijito que es, pues en este caso el niño Jesús, pero en ese caso íbamos a ser nosotros los que íbamos a salir de ahí, solo hasta que hubo la transgresión, o sea, la caída de Adán y Eva, pues se dio otra, otra cosa que no era lo que se, era el propósito de Dios. Entonces, ¿esto por qué? Porque así como dice el vicio de la lujuria, dice, ¿no? Tiene aspecto femenino porque lo mismo que la mujer ha nacido para dar a la luz de los hijos, la lujuria es deseo y estímulo del pecado. Más adelante vamos a ir viendo poco a poco qué otras cosas se van dando, o sea, por qué es tan importante este tema de la procreación y el unirse en matrimonio a la procreación, porque uno va entendiendo, o sea, el de Garda explica cómo a través de una edad madura para tener los hijos y no solo de la edad madura, sino un tiempo de la luna para la procreación, es como nosotros vamos a salir o virtuosos o no virtuosos o enfermos o muy vigorosos o tendientes a sufrir del hígado, o tendientes a sufrir de otra enfermedad. O sea, tiene mucho que ver el tema de la procreación y de esa unión del padre y la madre en la salud o la enfermedad que nosotros vamos a padecer también en la vida. Bueno, a ver, yo diría como dos puntos. El primero, creo que la tragedia mayor del pecado original reside en que los padres, nuestros primeros padres vivían del amor perfecto de Dios y ese amor de Dios se lo comunicaban uno al otro, el amor. Señor, cuando, y lo decía ahoritica en la humillante de venir acá en la Santa Misa, hablando hoy del texto de hoy de la Misa que dice, cuando oréis no digáis muchas palabras, ¿no? Porque ya vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitáis. La gran tragedia es que el demonio nos lleva a desconfiar del amor de Dios. Entonces, desde ese momento, el hombre no se fía de Dios, sino que se fía de sí mismo o se fía del propio demonio. Y notemos como hoy, de las desgracias mayores, es que a los niños, a los jóvenes, no se les enseña la alegría del amor auténtico, ni del amor de Dios, ni del amor fraterno. Y en este caso de la vida sexual genital, estamos invadidos de un pan-genitalismo, la llamaría yo, más que un pan-sexualismo, porque todos somos seres sexuados y por ende tenemos relaciones con los otros de carácter sexual por el hecho de relacionarnos. ¿Por qué? Porque somos seres sexuados, no asexuados. Entonces, yo hablaría de un pan-genitalismo, es decir, todo lo que es la prostitución, la pornografía, la ramplonería, todo esto que estamos viendo, que se disparó por todos los medios, donde lo vulgar es lo que vende. Entonces, lo más triste es, incluso en los colegios, tratando este tema, porque creo que este tema hay que aterrizarlo ahí, prácticamente las políticas que estamos viendo de cara al futuro es que nuestros niños van a ser violentados. La sexualidad se va a banalizar de tal manera, y la genitalidad, que habrá todo tipo de perversiones y hasta parafilias, como las predicaban ya desde las cartillas que fueron rechazadas por el propio pueblo colombiano, donde a los jóvenes se les quita la alegría del amor, y es que la sexualidad, genitalidad vista, sin amor, es simplemente el hombre para la mujer, la mujer para el hombre se volvieron un plato, un plato de consumo, más no un ser delicado, con dignidad, donde la misma relación de carácter sexual genital es dichosa cuando se vive en el amor de Dios, y entonces tocamos el punto que la doctora está tocando, y que lo toca Santilde Garda, y que es fundamental la pregunta para los esposos, cuando se unen en el abrazo conyugal, ¿están en gracia de Dios? porque si no están en la gracia de Dios, ya ese hijo que tantas veces se concibe bajo efecto de drogas, o en la embriaguez, o todo esto, ya si bien es intrínsecamente bendito ese niño porque es hijo de Dios, no obstante, viene con una cantidad de contaminaciones, como los hijos no deseados, que son fruto del pecado, más no de la gracia, y en ese sentido, si tendríamos que hablar, aunque esto parezca muy mojigato a los ojos incluso de muchos católicos, es ver en qué estado de gracia viven los esposos, porque es que la vida matrimonial es también todo un camino de espiritualidad, es un camino de santificación, y entonces muchas veces él o ella o los dos están en pecado, y obedecen no tanto al plan del amor divino, o de una paternidad responsable, y terminan en estas situaciones donde incluso hay un maltrato físico, psicológico muy profundo, doctora. Padre, es que mire que uno cree que este tema es como lo que usted está diciendo, podrá ser como mojigato, no sé, pero cuando yo empiezo a descubrir esto de Santa Isla de Garda, me empiezo a preocupar mucho, porque tendríamos mucho que hacer para tener nuestros hijitos y bien tenidos, y no tener tanto sufrimiento después, con todas las situaciones que pasan con ellos, lo que usted dice, entonces por ejemplo, esto que usted está diciendo, mire lo que dice Santa Isla de Garda, dice, así a los hombres les ocurre que no tienen en cuenta el tiempo oportuno de su edad, ni el tiempo de la luna, quieren procrear siempre según su voluntad, y por eso los que nacen padecen muchos dolores corporales, sin embargo, por muy defectuoso que sea su cuerpo, ¡Qué secreto tan extraordinario ese, no! Sí, pero mire pues esta parte, dice lo que usted está diciendo, sin embargo, por muy defectuoso que sea su cuerpo, Dios recoge para sí sus tesoros, por eso el hombre debe inspeccionar la época de madurez de su cuerpo, y buscar las fases correctas de la luna, con el mismo afán con el que ofrece sus oraciones puras, de suerte que procree su prole en el momento en que sus hijos no perezcan por sus defectos, y no les pase como aquel hombre que es voraz, que es voraz, y se excede en su comida, y no busca el momento correcto para comer. Miren la sabiduría de esto, aquí hay mucha sabiduría, a ver, si miramos a la naturaleza, doctora, ¿cuándo es que se debe sembrar? ¿Cuándo es que se debe sembrar? Pues en el tiempo de la luna, antes, en la tiempo de menguantes que se siembran, digamos, las plantas que van a dar frutos, frutos, y antes de la menguante, o sea, cuando llena la luna, después del día de la luna llena, es el menguante para nosotros, y un día antes de la luna llena, ocho días antes de eso, es el cuarto creciente, o sea, ahí se siembran todas las plantas que tienen hojas, ¿no? Lo que va a crecer hacia arriba y que no tiene fruto. Entonces, mire pues, como dice, Santel de Garda dice una cosa, o sea, hay que abstenerse también con el propósito pensando en un bebé, o sea, es que si el propósito es la procreación, así como el propósito es sembrar una planta que me dé un fruto, ¿cierto? Entonces, mi propósito es la procreación, que soy co-creadora con Dios, y mi esposo también, tenemos que pensar en qué vamos a, qué fruto vamos a dar, entonces, por esa misma razón, pensar en el tiempo es muy importante, mire que esto es una belleza. Si los papás... Perdón, y por otro lado, esto favorece, o sea, porque es que los esposos piensan, muchos, no digo todos, que se casaron para tener una vida sexual intensa. Sí, sí, sí. A ver, es tan sabio Dios, nuestro Señor, y la naturaleza, que favorecen un tiempo, ¿no?, de abstinencia, que cultiva otros valores en la relación de pareja, como la amistad, la fraternidad, la delicadeza, la caridad, y como fruto de esa confianza, que debe, esto lo dice Juan Pablo II en su libro, Amor y Responsabilidad, como fruto de la confianza, de esta abstinencia, de esta delicadeza con el otro, entonces viene el momento de la unión, que es expresión de ese amor, ¿no?, mientras que eso todo se eliminó, entonces lógicamente hay una alteración total, que comienza desde la fecundidad misma. Claro, claro que sí. Mire esa parte, padre, que es lo que usted está diciendo ahorita, nos estaba diciendo de cómo tener ese acto, ¿no?, sexual, dice, sino que debe ser, o sea, sino que debe ser como el que asigna momentos adecuados a la comida, sin caer en la voracidad, así debe ser el hombre, y debe buscar el momento justo para la procreación, que el hombre no se acerque a la mujer mientras está niña, sino cuando sea jovencita, porque entonces está madura, eso lo dice en el libro de Causas y Curas, pero en el libro de Esirias dice, porque Dios no le dio a Adán una niña, sino que le dio una mujer madura cuando se unieron, y luego dice, y que antes que le salga la barba no toque mujer, ya que cuando el hombre tiene barba es cuando está maduro para producir su prole, pues el hombre que es voraz y libertino se convierte a menudo en leproso y retorcido, en cambio el que es continente en comida y bebida, tendrá buena sangre y cuerpo sano, así también quien satisface siempre sus deseos en la líbido y lo superfluo de su cuerpo, cuando llega el momento de la procreación pierde su semen porque ya lo ha gastado, pero quien derrama correctamente su semen da lugar a una fértil descendencia. Este es un consejo muy clínico, muy médico. Muy médico. No, y muy práctico para muchas parejas que quieren buscar hijos y no los hallan. Y para los mismos padres, miren los niños viendo lo que usted decía, pornografía, películas, música, que les incitan a tener relaciones antes de ser maduro. Entonces, porque usted que, eso nos lo han contado algunos sacerdotes que ya confiesan niños muy chiquitos, teniendo ya relaciones sexuales. Entonces, es algo como muy simple, que pareciera muy lógico, pero mire cómo estamos alterando la vida, porque ya ni siquiera nosotras las mujeres estamos pensando en hijos, ni el hombre tampoco. Entonces, ¿para qué la procreación? ¿Cierto? Entonces, ¿para qué me uno? Por puro placer, como dice la lujuria, solamente por placer y por llevar a cabo el deseo de mi cuerpo, ¿no? O sea, por darle rienda suelta a mi deseo. Pero en realidad, miren que el propósito de la procreación es muy hermoso. Esto es realmente lo que Dios ha deseado en el vínculo de los esposos, ¿cierto? Y en esa unión que ellos tienen. ¿Qué dicha para un par de esposos que respeten estos ciclos y que se amen de veras el ver a sus hijos? Porque son el fruto del amor, no fruto de la pasión solamente. Entonces, van a ser hijos muy deseados, muy amados. Muy amados. Y muy felices también. Sí, yo me acuerdo, se acuerda hace unos días un programa donde una abuelita, que ya era abuelita, lloró por sus papás, ¿no? Que ellos la amaban mucho. ¿Cómo se sentirá un hijo al sentir que sus papás se unieron buscándolo? ¿Sí? Que buscaron el tiempo para, para tenerlo a él, ¿cierto? Eso es algo maravilloso para uno como hijo. Sentir ese amor de los padres desde el principio de la concepción. Mire esta parte, padre, dice, cuando una persona fue concebida, póngale pues cuidado a lo que usted dice, padre, con semen de un hombre enfermo, o con semen débil e inmaduro, mezclado con alguna tara o podredumbre, que muy frecuentemente estará lleno de podredumbre y enfermo toda su vida, por así decir, como un tronco lleno de gusanos que expulsa excresencias. Ella habla así, pues, burdamente, ¿no? Entonces, por lo cual, este hombre estará lleno de úlceras y podre y añadirá fácilmente a la podre que ya tiene las taras y podredumbre de los alimentos. Si una persona carece de estas enfermedades, su semen estará más sano. Si por el contrario hay semen en exceso, entonces la persona concebida con él será incontinente, inmoderada, frágil y banal. Y aquí hay una parte donde habla de la diversidad de la concepción. Y mire que estamos hablando, es un solarcito del tema de la lujuria, porque es como meterse en la imagen de Dios, en lo que Dios ha querido para nosotros, y a veces las personas dicen, es que hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pues revisemos este tema de la fecundidad y de la procreación para poder saber si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Con la planificación, con el poner el semen fuera del, bueno, todas las prácticas que se usan para no tener los bebés. Entonces dice, diversidad de la concepción, cuando el hombre se llega a la mujer sin derramar su fuerte semen con recto amor de caridad, lo que dice usted, padre, que decía que Adán y Eva fueron una sola carne, realmente decían, dice así, en exibios, dice, porque el que creó a la mujer del hombre estableció buena y honestamente esta alianza para formar carne de la carne. Y así como Adán y Eva fueron una sola carne, también el hombre y la mujer se hacen ahora una sola carne en la unión del amor, a fin de que se multiplique el género humano. Por tanto, debe existir entre estos dos un amor perfecto, igual que lo hubo entre los dos primeros, ¿sí? Eso lo dice en exibios, pero mire lo que dice en Causas y Remedios, dice, y cuando el hombre se llega a una mujer a derramar su fuerte semen con recto amor de caridad, y la mujer también alberga amor verdadero por el hombre que tiene en ese mismo momento, se concibe un varón porque así lo ordenó Dios. Y no hay otra manera de concebir al varón porque Adán fue formado de barro, que es materia más fuerte que la carne. Y ese varón será prudente y virtuoso porque fue concebido con semen puro y verdadero de caridad que sus padres se tienen recíprocamente. Miren todas las cuestiones prácticas que se deben asumir de esto. Yo pensaba hoy, y que estoy gratamente sorprendido, que era el momento para seguir hablando de cómo Hildegarda habla sobre el poder y los vicios del poder y todo, que estamos en época electoral, sería muy bueno eso. Pero también nos da aquí toda una cartilla de prematrimonial y de la espiritualidad conyugal, que es extraordinaria y muy oportuna. ¿Cuántas tragedias hay, doctora, calladas en la vida de pareja, en los matrimonios? ¿Cuánta infidelidad, por Dios? Y hoy no digamos del varón, sino también de las mujeres. Infidelidades toleradas por otro tipo de intereses, ¿no? De machismos. Entonces es una vida que nos la hacemos desgraciada. Oiga, qué tristeza pasar la vida así. Pero también quiero imaginarme el cuadro opuesto. Allí donde la pareja es temerosa de Dios, orante, y donde a pesar de sus límites, porque no son ángeles, sino seres humanos, están siempre corrigiendo en su relación de tal manera que su entrega es una entrega sincera, fraterna, caritativa, bondadosa, donde prima el amor, ¿no? Es que Dios no nos hizo para ser infelices, ni nos puso la sexualidad, genitalidad, como un impedimento o una cáscara para mandarnos al infierno. Pero sí quiero decirle al mundo de hoy, pan y genitalizado, que no se atreve a experimentar otra dicha distinta, que no aleja de la sexualidad, genitalidad, sino, y que la puede hacer ver como algo maniqueo, sino que la integra al amor, ¿no? Al amor de pareja, al amor, que no hay nada más hermoso que el amor, la intimidad. Entonces, en la intimidad, este amor que finalmente, doctora, me parece intuir en Ildegarde, ese amor es Dios mismo en la relación. Porque no sé si hay algo sobre eso, y concretamente, es Dios mismo en la relación. Entonces, ¿por qué? Porque es que el amor es de Dios. Entonces, si no está Dios en la relación, ahí comienza todo a ser un desastre, aparece la infidelidad, aparece un mundo materializado, ¿no? Y con todas sus consecuencias. Sí, hay una parte que no sé si estará más adelante, no la veo acá, pero dice, por ejemplo, cómo, no en todos los casos, pero sí en algunos de ellos, dice, si hay lujuria en el acto de tener un bebé, o sea, en el momento de que se une la pareja, y es un momento de lujuria, se dan malformaciones en los niños, ¿no? Entonces, miren que hay una cantidad de cosas aquí impresionantes que tienen que ver con el tema de lo que vamos a procrear, ¿no? De lo que va a salir de esa procreación. Y empieza por lo que dice el padre, es una unión de amor perfecto, ¿sí? O sea, un amor, inclusive mira lo que dice acá, ¿no? O sea, si, estamos hablando de que si el hombre tiene fuerza y se une a una mujer y los dos se aman, pues va a salir un niño virtuoso, generalmente es un niño, porque así lo dijo Dios. Dice, pero si el hombre es fuerte, pero no tiene amor de caridad a la mujer, ni está con él, como el semen fue sano, también se procreará a un varón, pero será amargado por la amargura de sus padres. O si el semen es teno y ninguno de los padres tiene amor de caridad al otro, nace una mujer de amargo temperamento. El hombre, el calor de las mujeres que tiene naturaleza carnosa, supera el calor del semen del hombre, de modo que muchas veces el niño forma su rostro semejante a ellas. Pero las mujeres que son delgadas por naturaleza muchas veces engendran a un niño cuya cara se parece al de su padre. Y de nuevo la concepción dice, cuando el semen cae en su lugar, entonces la sangre de la mujer lo recibe con voluntad de amor y lo atrae a su interior como una aspiración que recoge algo. Y así la sangre de la mujer se mezcla con el semen del hombre y será una sola carne. A partir de esa sangre mezclada, la carne de esta mujer se ve favorecida, crece y aumenta. Y así la mujer es una carne con él y de él. Entonces, pero imaginémonos este mundo como está, padre. O sea, yo me pongo a pensar, si esto lo dice Santa Ildegarda en ese tiempo, ¿cierto? Que Dios le reveló esto. Y de ahí podrían salir niños virtuosos también por el tiempo, ¿no? Porque hay una parte en el libro de causas y remedios, que ya es la parte final del libro, donde dice, si el niño nace, por ejemplo, en el día 15, o sea, el día de la luna llena, este niño será virtuoso, tendrá todas las cualidades, pues, que uno quisiera para un hijo, porque uno siempre quiere, lo ve como lo mejor, pero mire que no es al azar. Y dice, por ejemplo, si nace en otro tiempo, entonces podrá ser ladrón, o podrá ser mentiroso, o podrá ser no sé qué. O sea, ella siempre le explica, explica día a día, qué podrá salir de allí, de esa procreación, según la luna. O será enfermizo, o será malgeniado, o será iracundo, ¿sí? Miren cómo esto no es, Dios nos ha regalado tantas cosas que no sabemos, porque esto no lo sabíamos nosotros antes, pero cómo a través de que lo vamos entendiendo a través de Santa Hildegarda, pues, vamos viendo cuál es la verdadera voluntad de Dios en la vida de nosotros como esposos, ¿sí? Y mucho más en los niños que están creciendo, y mucho más en los jóvenes. O sea, no podemos pensar que un joven al conocer esto, pues, ya tiene que repensar si es que se va a ir a una fiesta y se va a terminar acostando con la muchacha que encuentra, o la muchacha con el hombre que encuentra. O sea, miren qué va a salir de esa relación, qué es lo que nos está proponiendo el mundo con el tema del aborto, ¿no? O sea, tengan las relaciones que quieran, aborten esos hijos, porque, pues, ese no es el propósito tampoco, pero si nosotros realmente tenemos una vida de conciencia, pues, vamos a empezar a revisar estas situaciones que son las que están definitivamente marcando la vida de otro ser humano, ¿no? Así, a ver, vamos a tomar dos personalidades, Hitler y Putin. Si miramos, o podríamos hablar de Marx también, para demostrar por teorema visto la hipótesis planteada por Hildegarda, que no es hipótesis, ¿no? Por ejemplo, Putin vivió una vida absolutamente desgraciada. A Putin, a sus papás, lo concibieron amargamente, porque ellos estaban sufriendo primero el sitio de Stalingrado por parte de los nazis y este papá fue mandado como guerrillero por allá por unos bosques en pleno hielo y cayó casi muerto sobre el hielo desvanecido y lo rescataron. Bueno, se une a la madre de Putin en Leningrado en unas fases de hambre atroz, hasta ratas comían, bueno, cosas atroces. Y este niño se les aparece, ¿no?, concebido, en medio de la cloaca donde tenía que compartir habitación con mucha gente y donde no había pan, bueno. Entonces, este niño no fue deseado. Es interesante ver ese documental, ¿no? Como Hitler que es llevado por su padre a ocultistas, a gnósticos, a todo esto, y ahí es donde se educa. Entonces, este niño, ¿cómo nace? Nace absolutamente resentido. Y para sobrevivir, ¿cómo sigue? Pandillero. Y se dice que parece que mató a uno de la pandilla, fue llevado a reformatorio. Entonces, de ahí vamos mirando esto, ¿qué es lo que vamos engendrando? ¿No? Pobrecitos por las circunstancias, no los vamos a señalar como miserables o pecadores. Entonces, pero la naturaleza, quiero decir, y esto creo que es la clave de comprensión de Ildegarda, tiene un curso, tiene un proceso, un modo, unas claves que si las entendiéramos como las está detallando Ildegarda, los hijos serían felices. Sí. Pero, por ejemplo, ¿cuántos hijos han nacido y los papás antes los tuvieron de mala gana, mejor dicho? Ya desde antes se habían dicho, ah, estás embarazada, ¿por qué no abortas? Miren todo lo que trae eso. Y bueno, por miedo, por lo que sea, tienen ese hijo. Y después nos tenemos que lamentar, ¿no es cierto? Entonces, hay una cantidad de atropellos que esto de Ildegarda me parece tan fresco, tan interesante, tan bueno que hasta yo lo haría parte de los cursos prematrimoniales. Yo también pienso, padre, que es importante. Sí, enseñárselo a los novios, por ejemplo, ¿no? A los novios, y a los novios que realmente quieren hacer la voluntad de Dios en su matrimonio, en la vida de su matrimonio, ¿cierto? Porque yo conozco, tengo una pareja de pacientes que son muy pegados a este tema, ¿sí? Y son, o sea, se contienen en los tiempos, miran la luna, están, o sea, están muy, y uno ve ese amor que ya le están profesando a ese hijo antes de nacer, ¿no? Pensándolo a él, eso es hermoso, o sea, que Dios, es una cosa bellísima. Yo me acuerdo un día hablando con un sacerdote, él ya muy abuelo, y decía, mis padres solamente se juntaban para tenernos a nosotros, decía. Pero se veía como ese orgullo y ese sentido como de sentirse tan amado, ¿no? O sea, como que ellos nos buscaban a nosotros, ¿cierto? Y era un abuelito. Entonces, ¿cómo se sentirá uno de feliz? Además, que es un milagro ya la vida de uno. Como este tema va a ser largo, este tema va a ser más extenso, dejemos a los oyentes un poquito también espacio, 746-0091, para que nos digan qué piensan de esto, si estamos traídos de los cabellos o estamos fuera o quién sabe qué. Bueno, de inmediato los oyentes comienzan aquí a tocar a la puerta. Buenos días, ¿con quién hablo? Muy buenos días, padre, con Marta Alicia. Marta Alicia de Manizales. ¿Qué tal, Marta? Mi padre. No, encantada con ese programa, padre. Pero me hizo pensar mucho si eso sucede con los niños procreados, pues en forma natural, ¿cómo será con estos niños que están naciendo en forma artificial, pues de inseminación artificial y todo? Yo no me alcanzo a imaginar. Me parece que conocí el caso de un niño que lo llevaron a bautizar y había sido producido en esa forma, porque ya no se llama fruto, sino producido, producto. Y les dijo el padre, uy, está muy lindo el niño que le costó la vida a los otros cuatro. Sí, terrible. ¿Cómo le parece? Terrible, Marta Alicia. ¿Cómo le parece? Sí, padre. Así es, bueno. Entonces me puso a pensar mucho, pero excelente el programa. Felicitaciones. Hay que ahondarlo, hay que ahondarlo. Muchas gracias. Padre. Muy amable. Feliz día. Gracias, gracias. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, con quien tengo el gusto. Con Patricia. Hola, Patricia. Patricia Luque. Sí. Resumidito, no muy largo, Patricia. Resumidito. Entonces voy a contarles sencillamente una expresión sobre la mujer a raíz de el pensamiento propio, pero también de lo que he visto que son sufrimientos de muchas personas. Sí. Pero el concepto que tengo yo sobre la mujer, ¿qué somos las mujeres? Somos creación de Dios, templo del Espíritu Santo, amadas, novias, hijas, esposas de Jesús, madres por voluntad de Dios, protectoras, maestras, guías, servidoras, recipientes y proveedoras del amor, amor que no sería posible si no viniera de Dios, criaturas perfectiles. Yo como mujer me siento definida por una sola palabra, amor. Es lo único que me hace vivir y lo único que me protege de la total destrucción. Esa es la primera parte de una respuesta a una persona directamente en relación a cómo nos ven a las mujeres. Y eso también un poco en respuesta a lo que es la fiesta o lo que se celebra hoy del Día de la Mujer. Hoy es el Día de la Mujer. Que nos olvidamos, claro, es que somos obra de Dios, ¿no? Y hay una segunda parte que escribí también, porque el dolor del alma existe, ¿no? Dice, ¿con qué derecho un hombre exige perfección en una mujer si él mismo en su búsqueda se vuelve transgresor y destructor de la maravilla creada por Dios? Eso me lo digo yo. ¿Escrupción pelada? Bueno, voy a decir algo como caballero, como sacerdote y como caballero. Yo miro una mujer hermosa y a mí no me inspira malos pensamientos. Me inspira dignidad, me inspira veneración, delicadeza, ¿no? Pero es que la mujer también se ha vendido mucho, mucho, mucho. Ha perdido su estima de sí misma. No, bueno, y además, pobrecita, en muchos casos no es que la mujer se venda, sino que la venden y la vuelven eso, y la plata, el dinero y todo eso, terminan siendo expresión muy triste, ¿no? De lo que realmente son, que son, como decía Víctor Hugo, ¿no? Ni con el pétalo de una rosa, ¿no? En ese sentido. Bueno, muchas gracias, Patricia. Padre, padre, déjeme terminar este pedacito, ¿sí? A ver. Es que eso está completo por esa, es precisamente una respuesta a eso. Dice, ante la destrucción velada, abuso, maltrato o descalificación, mi respuesta es el amor. Al hombre al que le haya dado permiso entre mi cuerpo y en mi vida, es porque antes he considerado que merece mi dignidad y mi amor. Así que quien busca y accede a mi vida y a mi cuerpo adquiere responsabilidad, no solo conmigo, sino con la obra de Dios. Por eso es miserable que me destruyan. No soy juguete ni despojo para ser usada ni botada. Bueno, hombre, si yo abrí mi puerta es porque te consideré digno de mí. Exijo el mismo trato en nombre de Dios. Mi mejor venganza es el amor, amor de Jesús, de Dios Todopoderoso. Esa es mi respuesta. Muy gracias, Patricia. Como unos diez añitos lo escribí. Bueno. Ah, bueno, interesantísimo eso. Muy interesante, Patricia. Bueno. Dios lo bendiga. Gracias. Buenos días. Padre, buenos días. Sí. Con Beatriz Selena desde Manizales. Beatriz Selena. Él invita y los temas que toca, cómo los desarrollan. Y que nos presenta el programa de hoy, lo que ha dicho la doctora Diana, es la perfección de Dios. El Señor no hizo nada a la deriva. Claro. Todo lo hizo muy, 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 muy ordenado. Y eso es lo que debemos nosotros cuidar, la vida. Y hoy en día la mujer, miremos que María también fue la mujer más grande. Y que llevo en su vientre nuestra salvación, la luz, el amor, que así seamos nosotros. Feliz día, la mujer. Gracias, muy amable. Y para usted también, gracias. Bueno. Aquí en los espacios de la radio, nada sucede por acaso. Buenos días. ¿Con quién hablo? Muy buenos días. Habla con Mónica. Sí, Mónica. El tema es súper interesante. Y yo pensaba era en el tema de cuando estamos haciendo el curso de la primera comunión, este tipo de información, como también de cierta forma deberíamos hacerse la llegada a nuestros niños. Porque muchas veces nosotros empezamos a hacer estos cursos entre los 12, 14 años, o un poquito más pequeños, pero desconocemos esto y sería muy importante tener esta información dentro de estos cursos. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, esto aquí el tablero está bien. Ardido, ardiente. Sí. Sí, buenos días. ¿Aló? Sí, aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablas? Mi nombre es Nelson, llamo de Cali. Sí, señor. Bienvenido. Padre, muchas gracias. Estoy emocionado con el tema que usted tiene el día de hoy y pues eso me trae muy, muy recuerdos duros, recuerdos duros para mí. Yo tengo dos hijos, pues son con mujeres diferentes. La primera fue deseada, pues mi hija, todos son normales y todo eso, pero con el segundo, con la segunda mujer que tuve, tuve muchos problemas. Tuvimos intención de abortar. En este momento mi hijo tiene 16 años y presenta muchos problemas de adicción, desobediencia, grosería. Entonces, yo analizo lo que usted está diciendo y tiene mucha, mucha, mucha razón. Que cuando uno hace las cosas con lujuria, cuando no las hace con amor, sencillamente uno, el fruto que recibe es eso. Son los errores que uno recibe de la vida. Padre, entonces, pues lo único que me queda es pedirles oración por mí, por mis hijos, para que ellos tengan una conversión real. Yo en este momento estoy en un proceso de conversión y pues logro entender algo de la palabra y la palabra siempre me habla. Siempre me habla con cada uno de los versículos. Sí, pero pues yo quisiera que ellos también lograran entender eso y es muy, muy complicado con la juventud de ahora. Cierto. Entonces, padre, le pido oración por eso. A ver, yo estoy pensando una cosa. Díganme. No es tan complicado, lo que pasa es que no se les habla. No se educa a la gente, no se les dice. Tenemos una mentalidad tan torcida por otro lado que ni siquiera se trata esto. Y por ahí, bueno, habrá que trabajar mucho y de manera muy concreta. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Bueno, último oyente. Buenos días. ¿Aló? Bien, doctora, yo creo que esto merece un tallercito. Sí, padre. Más concreto. No sé, yo estoy dedicando los viernes de manera concreta en la noche de 8 a 9. Vamos a ver si ampliamos un poquito más, a ver cómo lo logramos porque tenemos nuestra parrilla muy plena. Para tratar estos casos específicos desde la visión de Indegarda, ¿cómo le parecería? Padre, mire, yo puedo dar fe de que hablarle a los hijos, porque uno a veces no les habla a ellos de estos temas porque no los conocen. Obviamente yo no conocía esto hasta hace 3, 4 años que empecé a hablar de este tema. Claro, claro. Pero cuando uno le habla a los niños de esto, ellos saben y tienen conciencia de que esa unión es con ese propósito, ¿sí? Así el mundo les diga otra cosa, pero, y el mundo se los está diciendo todo el tiempo. Es que esto es para el placer, o sea, esto no es para ningunos hijos. Esto haga todo lo que sea para no tener hijos, pero el hecho es que viva el placer, ¿cierto? Entonces nosotros sí tenemos que hablar con los hijos, con los niños de primera comunión, como dice la señora, pero hay que hacerlo, padre. Entonces sí me parece muy importante que tengamos ese espacio. Bueno, pues vamos a ver en qué momento, después de una larga jornada, no sé, los viernes a esa hora, pero estamos atendiendo a la gente, ¿no? En su casística, en sus necesidades particulares. Y en ese sentido, por lo que yo veo hoy, el tema ha despertado tal interés que quedaría ya para todo un trabajo específico en bien de la familia, que me parece es sumamente novedoso y habría que afrontarlo. Doctora, el tiempo es tirano. Ay, padre, sí. Se nos acabó ya y comenzamos la tarde, de modo que, pero vamos a seguir, vamos a seguir con calmita y con profundidad tocando este tema que me parece es estupendo y no sé, yo quedo más admirado todavía de la riqueza de Ildegarda tan mística y tan aterrizada, ¿no? Padre, ¿podría ser una respuesta a este tiempo de lo que nos estamos viviendo en Colombia con respecto? O sea, digamos, no un movimiento, porque todos movimientos, pero que suben y bajan, pero unas personas capaces de decidir por amor y con amor por esa procreación. Entonces, sería maravilloso poder hacer algo como eso, ¿no? Ciertamente. Doctora Diana, muchas gracias. Muy amable. Padre. Feliz día de la mujer. Dios lo bendiga mucho. Gracias. De la mujer que es excelentísima, la madre de Dios, en ella encontramos nuestro modelo, nuestra identidad. Un abrazo, felicidades. Será hasta la próxima semana, doctora. Claro que sí. Feliz día para todos y un abrazo muy grande. Gracias, padres, por este espacio que Dios lo bendiga. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.